A esta asamblea vamos a aprobar un plan de lucha porque entendemos que va a ser necesario pelear este presupuesto. Las pautas que están planteadas en la intendencia, más allá de que no está completamente definido desde el inicio, es que se iban a seguir las pautas del gobierno, que nosotros rechazamos, donde no se habla de crecimiento salarial. Pero, bueno, básicamente esta asamblea, la idea es discutir cómo se han mantenido las negociaciones con la intendencia, de alguna manera la falta de respuesta a un montón de puntos, y elaborar un plan de lucha para estos próximos 15, 20, 10. ¿Por dónde podría pasar ese plan de lucha? Este plan de lucha pasa por movilizaciones, pasa por propaganda, por paralización de actividades que de alguna manera van a estar en el marco de las paralizaciones también del PICNT.